Muy bien, muy bien, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a implementar la técnica de Drive Listening y como es de costumbre, primero vamos a tener que escuchar el audio que vamos a estudiar y el audio al cual le vamos a aplicar la estrategia dos veces. Vamos a escucharlo dos veces, ustedes van a poder tratar de entender la mayor cantidad del audio, luego hacemos la estrategia, hacemos el ejercicio y al final del video otra vez le pongo el audio para que usted vea lo maravilloso y lo mágico que es esta estrategia de Drive Listening que la enseñamos dentro del método 3 en 9. Así que en este momento estoy preparando todo, le voy a compartir la pantalla para que usted escuche el audio muy atento, si tiene audífonos muchísimo mejor y aquí va el audio. Pristina tiene una cultura maravillosa café, olvide de grabar el café en el día, vestirte, saca un santo y vea la vida pasar. Es muy europea. Ok, vamos a escucharlo la segunda vez. Pristina has a wonderful café culture, forget grabbing coffee on the go, dress sharp, pull up a seat and watch the world go by. It's very European. For a small country, Kosovo is bursting with creativity and I could reel off examples but here are just a few. Hive, a beautiful Kosovo film, took three major awards at this year's Sundance. Watch out for it at the Oscars. Pristina will also host Manifesta next year, which is a contemporary art and culture biennale. Ok, perfecto. Así que vamos a empezar con el ejercicio. Les voy a compartir aquí el blog de notas en donde vamos a poder iniciar el ejercicio. ¿Listo? Así que vamos a comenzar. El audio comienza. Qué pena, no estoy compartiendo pantalla. El audio comienza de esta manera. Pristina has a wonderful coffee culture. Pristina, que es una población, una ciudad de Kosovo. Pristina has a wonderful coffee culture. Tiene una hermosa cultura sobre el café. ¿Sí? Forget grabbing. Forget grabbing. Coffee on the go. Forget grabbing. Coffee on the go. ¿Qué significa eso? Olvídate de pasar a tomar café deprisa. ¿Sí? Como que de pasada. Es decir, ahí, allá tú no compras un café y te lo vas tomando. No. Pull up a seat and watch the world go by. Pull up a seat. Toma un asiento. Consigue un asiento. And watch the world go by. Y mira el mundo pasar. Básicamente. Y siéntate a ver el mundo suceder. ¿Sí? Esta es la cultura que se maneja en Pristina. Esta es la primer parte del audio porque el audio comienza de esta manera. Voy a mostrárselos. La primer parte del audio. Se los voy a compartir aquí. Pristina has a wonderful cafe culture. Forget grabbing coffee on the go. Dress sharp. Pull up a seat and watch the world go by. Me faltó aquí una partecita. Perdón. Dress sharp. Pull up a seat and watch the world go by. Dress sharp. Vístete bien. Vístete elegante. Vístete regio. ¿Sí? Dress sharp. Pull up a seat and watch the world go by. Excelente. Ahora, vamos a seguir con la siguiente parte. Después de esto, ellos llegan y dicen. It's very European. Es bastante europeo. Esta cultura es bastante europeo. It's very European. For a small country. For a small country. Recuerden cómo se pronuncia. No es mal, sino small. Small. Tampoco es mal. No. S. S. Comienzan con la S. Small country. Kosovo. Kosovo is the country. Kosovo es el país. Kosovo is bursting with creativity. Kosovo is bursting with creativity. ¿Ok? It's very European. For a small country, Kosovo is bursting with creativity. Para un país pequeño, Kosovo está cargado o está lleno de creatividad. ¿Cierto? Vamos a escucharlo en el audio. Aquí va. It's very European. For a small country, Kosovo is bursting with creativity. Ok. Perfecto. Ahí pudieron escuchar. It's very European. For a small country, Kosovo is bursting with creativity. ¿Cierto? Y luego, ¿qué sigue? Dice, and I could reel off examples. And I could reel off. Esto es un, esto es un, esto es un, una expresión que ellos utilizan. And I could reel off examples. Es decir, podría regarme en ejemplos. ¿Sí? Como cuando uno dice, y ejemplos tengo muchos. And I could reel off examples. But here are just a few. But here are just a few. Pero aquí están solo algunos. Ella puede regarse en ejemplos, pero ella va a decir únicamente algunos. Entonces, vamos a escuchar esa parte. And I could reel off examples, but here are just a few. And I could reel off examples, but here are just a few. ¿Sí? Ella lo dice obviamente un poco más rápido. Este audio me encanta porque es bastante retador. Y es una, una, un acento distinto. Porque no es un acento americano. ¿Sí? Entonces, de pronto, si ustedes no lo entienden muy bien, no se preocupen. Con esto que estamos haciendo, al final lo van a entender perfectamente. O bueno, van a notar su mejoría muchísimo. Ahora, ¿qué sigue? Dice, Hive, a beautiful, Hive, a beautiful, beautiful Kosovo and Phil, a beautiful Kosovo and Phil, took three major awards. Three major awards at this year's Sundance. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Este Hive es con una, una mayúscula porque Hive es un nombre de una película. Hive, a beautiful Kosovo and Phil. Hive, una película hermosa, una película Kosova, o no sé cómo se le dice al gentilicio de Kosovo, pero en inglés es Kosovan, ¿sí? Entonces, una película hermosa de Kosovo, ganó, took, took, tomó, ¿sí? Sería la traducción literal, pero recuerden que tomó tres premios o tres mayores premios o tres premios mayores, no, ¿sí? Took three major awards, ganó tres premios mayores o ganó tres premios grandes at this year's Sundance, ¿sí? En el festival de este año, ¿vale? Este Sundance también se hace referencia como un festival, un evento que hubo en donde se celebró una premiación para las películas de Kosovo. Y Hive se ganó three major awards. Vamos a escuchar esa parte del audio. Hive, a beautiful Kosovo and Phil, took three major awards at this year's Sundance. ¿Escucharon ahí? Aquí, por ejemplo, yo nombro o yo menciono, yo pronuncio beautiful, pero ya dice beautiful. Beautiful or beautiful, ¿sí? Es exactamente lo mismo, simplemente son acentos. Ahora, siguiente línea. Dice, watch out, watch out, como que mira, está atento, ¿sí? Está atento, watch out for it at the Oscars. Watch out for it at the Oscars. Mírala salir en los Oscars, como que en español sería, esté atento porque va a salir en los Oscars, ¿sí? Pero aquí simplemente es watch out for it at the Oscars, como que échale un ojo en los Oscars, en los Oscars, ¿sí? Y luego dice, Pristina will also host, manifesta next year. Pristina will also host, manifesta next year. ¿Qué significa esto? Pristina en la ciudad will also host, host es que va a ser el anfitrión que va a recibir, will also host, manifesta next year. Manifesta al parecer es otro evento que va a suceder el otro año cuando se hizo este audio y Pristina va a ser el anfitrión de este evento, ¿sí? Vamos a escuchar esta parte, por favor, muy atentos. Watch out for it at the Oscars. Pristina will also host, manifesta next year, which is... Ok, y luego dice, which is, el cual es, which is a contemporary, contemporary art and culture VNL. Ok, perfecto. Dice, which is a contemporary art and culture VNL. El cual es, manifesta el otro año, el cual es un evento contemporáneo de arte y cultura. Contemporáneo de arte y cultura. Vamos a terminar de escuchar esa última parte. The contemporary art and culture VNL. Pristina has a wonderful... VNL. ¿Listo? VNL. Entonces, fíjense cómo, entre acentos o entre pronunciaciones, logran cambiar algunas palabras con beautiful y beautiful, ¿cierto? O como kosovan, y ella dice kosovan, kosovan. Entonces, eso es una parte muy importante. No tiene que ser perfecto. Simplemente tienen que buscar su propio acento y su propia pronunciación respetando los fonemas. Y entonces, ahora vamos a escuchar el audio por última vez para que ustedes vean el avance que tuvieron. Muy atentos porque les voy a poner el audio desde el comienzo. Pristina has a wonderful cafe culture. Forget grabbing coffee on the go, dress sharp, pull up a seat, and watch the world go by. It's very European. For a small country, Kosovo is bursting with creativity, and I could reel off examples, but here are just a few. Hive, a beautiful kosovan film, took three major awards at this year's Sundance. Watch out for it at the Oscars. Pristina will also host Manifesto next year, which is a contemporary art and culture biennale. Ok, vamos a escucharlo la segunda vez. Pristina has a wonderful cafe culture. Forget grabbing coffee on the go, dress sharp, pull up a seat, and watch the world go by. It's very European. For a small country, Kosovo is bursting with creativity, and I could reel off examples, but here are just a few. Hive, a beautiful kosovan film, took three major awards at this year's Sundance. Watch out for it at the Oscars. Pristina will also host Manifesto next year, which is a contemporary art and culture biennale. Ok, muy bien, espero que hayan tenido un avance significativo con esta estrategia de Drive Listening, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.